Hablemos de orden público, lo que ocurrió en la localidad de Kennedy cuando tres delincuentes intentaron robarse un vehículo particular. El conductor no se dejó, recibió un disparo de arma en su pierna, logró salvar su automotor y así se dio la historia. Delincuentes le dispararon en la pierna a un conductor en un intento de hurto a su vehículo en la localidad de Kennedy. Tres sujetos fingieron ser usuarios de un servicio de aplicación y lo solicitaron en el barrio Tonolí para robarse el vehículo. Llegaron a una cuadra en un carro azul, se ubicaron frente a una vivienda de la cual tomaron su dirección. Cuando el conductor llegó al sitio, se le subieron y con arma de fuego lo amenazaron. En los videos que pudimos recopilar, se muestra un carro a veo de placas GRE 039, que está con los tipos, se hace al frente de la dirección, pide el servicio. Ellos miran por el método del GPS, miran que yo ya voy llegando, los tipos se van, cuadran el carro a una cuadra, se bajan tres tipos del vehículo y me abordan. Con arma de fuego, se me sube el primero, me intimida con el arma de fuego, después se me suben los otros dos, entre los tres me cogen, me hacen un disparo, me disparan en la pierna derecha. Sin embargo, el conductor no se dejó, forzajeó con los ladrones y aunque le dispararon, logró evitar el robo de su vehículo. Diferentes cámaras de seguridad registraron el actuar de los delincuentes e incluso captaron el rostro de los sujetos cuando escapaban con las manos vacías. Uno de ellos incluso con el arma de fuego en su mano. El que sale con la pistola, otro que me agrede porque me pega un puño en la cabeza y pues esa era mi denuncia. Y pues alertarle a los compañeros que tengamos cuidados, esto fue por la aplicación InDriver, entonces que tengamos cuidado debido a los usuarios nuevos para que no caigamos en esta situación. Las autoridades alertan sobre el aumento de robo de vehículos bajo esta modalidad y cuyas víctimas más recurrentes están siendo los conductores de aplicaciones.